Ok, pues simplemente me meto donde sea Ay, ay Yo que es el concierto, yo que es lo que Estamos burlados, una nota 7 de lo que es el concierto Yo que es lo que Estamos burlados, una nota 7 de lo que es el concierto Yo que es lo que Estamos burlados, una nota 7 de lo que es el concierto Yo que es lo que Estamos burlados, una nota 7 de lo que es el concierto Estamos burlados, una nota 7 de lo que es el concierto Estamos burlados, chilling, no nos falta na' Si no hubiera, dijeron que estamos encampanados Ya con Boney Dog, el perro flaco Soy ambi dentro, no importa de qué lado me llegue el tabaco Y sí, hago haste como evidencia De que tienen que respetar cuando sientan mi presencia Todavía haciéndole o no la licencia Aceptando que no soy perfecto, tengo mi indecencia Cuando baja el presupuesto, estoy supuesto Ten carencia de empatía, no estoy supuesto Conca mente su creencia La nena llegaron, la nena tan sofocada Estamos chilling, no le pare a na' Estamos los parties, los haters están en todos los lados Le paso por arriba, le doy un solo volao Learn how to rock with the wind Estamos burlados, una nota 7 de lo que es el concierto Lo que es 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 lo que Estás conectado como el universo en un verso Lo que sea puede pasar cuando yo converso De lo que yo puedo pensar, tú no le llegas ni a un tercio Yo sí soy necio, pero todo en la vida tiene un precio El mío puede ser adicto a lo que tengo aprecio But I bust right in your face, call it a facial Most of these haters be giving oral fellatio My tracks is to have fun, I know the names For real, I don't like to be putting labels Lo que quiero es mi dólares, también quiero mi peso Yo quiero mi yenes, men, yo quiero hasta mi euro Lo que quiero es mi dólares, también quiero mi peso Yo quiero mi yenes, men, yo quiero hasta mi euro Yo quiero que yo quiero que yo quiero que yo quiero que yo quiero Estamos burlaos, una nota siete de lo que es el concierto Yo que lo que estamos por un lado en una nota 7 de lo que es el concierto Lo que sea, lo que sea, lo que sea Lo que sea, lo que sea Lo que sea, lo que sea Lo que sea Lo que sea, lo que sea Lo que sea, lo que sea Gracias por ver el video.